¡Hola, hola! Bienvenidos a otro nuevo video de Emmy and Junior Vlogs. Aquí están mis dos bendiciones, Tiago y Lorenzo. Y pues nada, hoy empezamos el día así. Le acabo de dar tete a Lorenzo y acaba de spit up un poquito arriba de mí. Pero ya, eso es parte de todo. Y Tiago y Lorenzo. Y mami, yo voy a hacer, ¿qué es lo que tú quieres que te haga para comer? ¡Y papá! Sí, papá no está aquí. Papá anda para un torneo de pelota en la isla de Vancouver. Y pues nada, déjame ver, le voy a decir que grabe un poco a ver si me puede grabar un poco para incluirlo en este video vlog. Hoy no tenemos mucho planeado, pero vamos a ver qué me invento. Si salimos de la casa, aunque sea un poquito, los días no han sido tan bonitos, entonces yo no he hecho tanto. Pero vamos a ver si salimos, si puedo grabarles, si así, 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 así. Nosotros no hemos desayunado todavía. Bueno, el señor aquí sí, pero Tiago y yo no. ¿Qué vamos a hacer, Tiago? ¿Qué tú quieres que mami te haga? Tiago. ¿Qué? ¿Qué tú quieres que mami te haga del desayuno? Harina. Harina. Voy a ver si me invento un poco y le hago un poquito de harina. Ay, amores. Lo tengo en este Four Moms Swing. Es un Mamoru. Esa es la marca, se llama así Four Moms. Y mira. Ya tengo la máquina de los platos lleno. Voy a poner el jabón. Para ponerla a lavar. Y lo que me queda lo voy a lavar a mano. Es un video, mi amor. Y por aquí estamos de vuelta con Lorenzo. Él no duró mucho. ¿Verdad? Bien. Pues nada, esto es... Continuamente él está súper pegado. Súper pegado que... Para dormir. Para mimi, él tiene que estar ahí en el pecho de mami o de papá. Mira. Ay, ya empezó a sonreír. Oh, my gosh. So cute. Ay, está sonriendo, está sonriendo. Ay. 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 Ay, qué sonriendo. Ay, lo asusté, lo asusté, lo asusté. Ay. Y aquí está el de Tiago con un poco de fresas y un mini chocolate chip muffin. Yes. ¿Tiene hambre? Y aquí está jugando con una sombrilla. Te lo invito. ¿Cuál es tu fruta favorita en español? Fresa. Fresa. ¿Y cuál es otra que te gusta mucho? Uvas. ¿Te gustan las uvas? ¿La roja o las verdes? O las dos. Verdes. Verdes. Ok. Su reminder recordatorio para que tomen agua. Tenemos ya como ocho minutos y tengo que salir de la casa. Miren qué largo es esto. Después no es el paso. No, yo no sé ni programas. La verdad sido. La verdad sido. La verdad sido. Tiago, ve poniéndote tu antena y tu jacket, please. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salimos de la casa a tiempo! Yo creo que a tiempo. Porque el autobús debería estar aquí como en dos minutos. Aquí estamos en la parada. Es Santiago que estaba lloviendo ahorita. y él insistió en traer su sombrilla Tiago, vamos a ver y aquí está Lorenzo primera vez que Lorenzo se monta en el autobús y Tiago tiene mucho tiempo que no se monta como papá anda de fin de semana se fue en el carro entonces nosotros vamos a dar la vuelta ahí viene el autobús es un autobús súper 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 pequeño es un community shuttle Tiago, te va a botar y aquí está mira mami best route best route best route mira las cartas por aquí next stop 217th Street next stop 211th Street next stop 217th Street no 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 es una plaza y vamos a caminar a ver que vemos Tiago, ¿te gustó el bus? ya ya y nos encontramos con alguien ahí en el autobús la mamá mamá, ¿quieres saludar? ok hola aquí entramos en una tienda la primera tienda que entramos a ver juguetes pero Tiago dijo que no va a coger juguetes solamente va a tomarle una foto para después uno poder venir a comprárselo Lolo sigue durmiendo y pues nada, aquí vamos hay muchos juguetes ya como de primavera muchos bubbles para el verano para jugar con el agua ¿hay algo que te gusta? ¿all the hot wheels? you have enough, yeah good job miren estos vestidos señores para las que tienen hembra y les gusta jugar dress up miren que nice con su coronita no sé, princesa ¿cuánto cuesta? 35 miren que belleza todos los libros cool I like eso me gusta porque son raquetas pero un poco más grande es el tamaño normal miren ahí se pueden notar un poco más bien, bien, bien bonito muchas cositas interesantes ¿ahí está Tiago? ay, miren estas canastas para el playroom o no sé para lo que uno quiere hacer todo bien bonito mira para encontrar reguero mira que lindo por 28 miren las filipanes miren todos los colores miren que bellas estamos en un supermercado miren a Tiago allá donde está miren todas las cosas ya de primavera y de verano está súper bonito para poner afuera pero saben que aquí uno no puede estar con plantas tropicales afuera porque no duran el año entero y se mueren pero miren la colección qué bonita miren miren lo voy a despertar ahora estamos en un coffee shop vamos a comer lunch miren que lindo está oh perfect thank you sorry is this the tea the chai tea perfect thank you yo voy a pedir un de chai y un latte para mami mira Tiaguito ya comimos que no le enseñe Tiago di hola hola y aquí está Lorenzo que ya también comió hola está contento estos cuadros los venden están a 500 dólares cada uno hay muchos cuadros lo que están por allá también ya casi nos vamos estábamos en este coffee shop blends coffee hello aquí estamos donde mami ya Lorenzo estaba comiendo y ahora está rendido y aquí está Tiago say hi but look it it's broken no it's broken aquí tiene como él dice que la camisa que tengo puesta está broken está como no está rota es así miren ay no sabe así y ahí ve ese hoyo y dice que está rota por aquí tenemos esta es un cactus una tuna y miren cómo está creciendo miren miren por aquí también está creciendo bastante y está muy bonita y así está y así está y así está y así está tiene esta que mami se trajo un pedacito de este Santiago Rodríguez que era una planta una matica de su mamá así que tenemos eso ahora de recuerdo cómo que se llama esta mami no sabemos si alguien sabe cómo se llama esa planta me dejan saber por favor ahí en los comentarios esa es la mesita aquí en el frente que tiene mami así tiene dos bunnies una lamejita otro bunny con un poco de lavander y abajo tiene dos velones y ese espejito así está y así estoy yo por aquí aquí tengo mi pan rude y tenemos de esto también unas galletitas como wafers 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 oye mami de que wafers no you say wafers wafers yo creo que son wafers no son así de strawberry ¿cómo se dice strawberry en español? prensa prensa let me sit ¿te vas a sentar conmigo? yeah one two three oh oh espérate 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 baby I know it's fake pero ¿cómo que dice? I know it's fake pero ven acá réplica 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 aquí tengo mi pan de 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 pasa y aquí tengo mi cafecito Chloe 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 no te van a hacer nada ok miren a Chloe I'm eating Chloe pero no te muevas tanto I am no te muevas ellos te conocen mira miren a Chloe miren a Chloe es Chloe donna 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 ven acá ven acá ven acá ven acá and that's Toby it's Toby hi en mi cafe yo usualmente digo ya yo le estaba poniendo azúcar pero tengo que empezar a no eso es bueno ya como se dice en español pero que como que se dice en español esto está rico esto está rico de que esto es bueno bueno te gusta te gusta o no te gusta dime gusta me gusta me I already said it but you can't hear it oh ok I said la cosa Thiago yo quiero que tu pruebes este pan con un pan nuevo tú no lo has probado antes no si no quieren no it's raisin no te gusta raisin no 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 because it has chocolate mmm because see mhm but I liked it when I was a baby eso no chocolate eso pasa mmm mmm no a esa cara no conocemos bueno nada vamos a tomarnos este cafecito aquí si Junior grabó un par de clips lo voy a poner aquí ahora y eso es todo para el video de hoy estamos aquí con los muchachones en Anaymo jugando el torneito Icebreaker estamos de cero ya muchachones ya ustedes saben seguimos tercer juego ahora en 5 minutos vamos pulguita vamos pulguita vamos vamos pulguita doble 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 entonces estamos aquí en el día 2 a meter mano que ayer rompimos y vamos a ver si hoy nos va igual tú sabes gracias a Dios tranquilo nos quedamos temprano para dormir bien ya tú sabes temprano como a las 2 ok estamos en esto estamos en esto vamos allá de un adelanto a ver como quedamos las notificaciones esperate esperate I know it's fake pero espera acá réplica 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 fake réplica 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 fake shoes chase watch shoes chase watch réplica réplica chase peace peace